Es momento de presentar, él nos acompañó en el relanciamiento de Exa.TV, en la terraza. Estuvo cantando, comió de todo, chupó de todo y no nos pagó la cuenta. Chupó de todo, tomó de todo. Oye, quedó incompleto, quedó inconcluso. Por eso lo citamos hoy. Con ustedes, ¡Chucho de Iba! Ojo, es choro, es broma, es broma. No es broma, yo fui sin pagar. Te invitamos a la cuenta, se van y canté, y todavía me querían cobrar. Esos días los meseros, el güerito chico que canta, todos nos pagó. Es que ando tirando vomitando ahí. Se llevó un buchana, se llevó un buchana. Había unas tiras de pollo deliciosas ese día, sí, muy rico. A mí no me dieron. Muchas gracias por acompañarnos, en verdad, nosotros pidimos el favor, dijo, yo, ¿cómo no? Ahí estoy. Nadie me comida gratis sobre. Y obviamente, escuchamos las rolas, escuchamos que dé. Es una combinación, ¿no? Siento que tiene ese gustito de regional mexicano también, ¿no? Sí, sí, es un experimento para encontrar mi raíz. No es encontrar un estilo nuevo, porque creo que está influenciado en muchas cosas, pero quería buscar la música que yo escuché desde niño hasta que crecí con lo que me forjé para ser, pues, cantante. Ajá. Y, pues, mi papá rockero, mi mamá de baladas, Sinaloa, que es donde crecí de puro regional. Y yo, pues, bueno, de todo lo que me iba encontrando, creo que quise hacer este experimento para el nuevo disco de mezclar todos estos sonidos y buscar un punto medio que no se escuchara forzado. Mira, bueno, sí, de hecho, decimos... Oye, una mezcla de todo y quedó, pero... Y un serrón. Gracias, muchas gracias. Y si tiene el acento así, dije, qué onda. Que no se pierda, eso, mamá. Unas plebes, unas plebes. Oye, y allá en Sinaloa, ¿qué hay como camarones, no? Pues, mucho marisco. Mucho marisco. Hay buena cerveza, hay buena pereza. El aguachile. Hay aguachile. Después, el aguachile, según yo, se inventó ya el taco gobernador. Ah, yo no. ¿De qué parte es? De Mazatrán, Sinaloa. Ah, Mazatrán, de la playita. El taco gobernador es el que lleva la mayonesita con chipotle, ¿no? Con el camarón. Es como un empanizado que parece empanada que trae adentro quesito y camarón como molido y así. Ah, y por qué se llama gobernador. La neta, no sé, pero... Ah, pues, no sé. No sé si algún gobernador de que... De ahí la abre Gustavo. La neta, no tengo idea, pero sé que se llama taco gobernador, pruébenlo. Oye, ¿tú eres muy de corazón roto? O sea, ¿aprovechas cuando viene ese momento para sacar las bolas? ¿O es parte de una historia? Pues, es que, mira, hay dos formas de ver la vida, ¿no? Y en mi caso, pues, soy compositor, entonces es o lloro sin ganar nada o lloro haciendo canciones que a lo mejor y me pueden cambiar la vida. Ah, bien. Entonces, pues, es cuando decido que a lo mejor todo el corazón roto con buenas canciones sabe mejor, ¿no? O es como sacarle dinero a los haters, ¿no? Ándale, siento que es una forma de aprovechar el dolor. Oye, pero, o sea, no nada más tienes como canciones más sad, o sea, tienes como de todo un poco y cuando andas como súper de buenas o inspirado, son igual cosas que te pasan o literal así de que tengo que estar bien inspirado y en el momento de escribir. Siento que soy muy prudente muchas veces y esa prudencia me hace callarme ciertas cosas que quiero decir, tanto bonitas como malas. Entonces, pues, la música me ayudó a poder ser un poquito más aventado y poder sacar eso que se queda atoradillo. Entonces, soy muy intenso, entonces sí me gusta enamorarme, me gusta que me rompa el corazón, ¿sabes? Como que vivir todos esos procesos no los vivo con miedo, o sea, los vivo como muy abiertos. Sí, 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 es como, ah, me voy a enamorar, sobre, no pasa nada. Con todos. Ya no nos casamos. ¿Hay algo como lo que te quedaste, decirle a alguna ex, o sea, que se quedó ahí atorado? Oye, oye. Aprovecho el momento. ¡Cargadio! De catásticos, ¿no? No, 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 no. ¡Eso es un cargador! Sí, mi suerte. No, no, la neta, todo bien. Creo que he corrido suerte que no he tenido una ex mala. Creo que todas, dentro de todo lo que ha pasado, pues, hemos terminado por diferencias, pero nunca en una situación tóxica. ¿Te sigues hablando con ella? Sí, con la mayoría. No hay que hablar frecuentemente, pero si me las llego a topar, las saludo con mucho gusto. Y, ¿te has visto en alguna noche de pasión, ya no siendo novios? No. Oye, ¿te es mi amor? Sí, no. Delicioso de despedida. Te emprudó esto, ¿no? No, 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 pues, a lo mejor en alguna ocasión, hace muchos años, tal vez. ¿Por quién te gusta? Me encanta porque el que de, lo estamos hablando hace rato, es como que, pues, que de, güey, o sea, quedaste, ¿no? O sea, quedaste como imbécil en frente de ella, ¿no? Sí, siento que el que de, esta canción mínimo, habla como de, ¿sabes? De pararte con tus amigos y ya sabes cuando todos tus compas te empiezan a decir en plan de, ella no, o esta persona no, o incluso en el trabajo de, ey, cuídate porque aquí la verdad siento el trip raro. O la familia, ¿no? Ajá, y uno es bien necio y uno es bien terco, y es de, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y me moscas. Yo bien proyectado, sí. Por amor y dices, ahora sí. Exacto. Y ahí es cuando llegas con todos y, tenían razón. Ah, no te digo. Ya que dices nada, ni se toca el tema. Sí, desapareces tres meses y ya cuando la gente se olvida de la pena que das, regresas y, ¡eh, qué onda, qué hacemos! Bueno, porque cuando no estás bien enamorado, no pelas hasta que ya te pasa. No les haces caso, dices. Pero yo sí estoy de acuerdo que hagas eso, equivócate por tu cuenta, o sea, que no te cuentan y no te digan, ¡eh, te has equivocado! Hay que envirlo. Estréate. Oigan, ojo que la siguiente canción de Chucho Rivas va a ser la de, te estoy, di, di. Y yo que vuelva a la siguiente entrevista, ¡eh, no, ya! Ahora sí escuchen a todos. Oye, se va a llamar, estás viendo y no ves. Ah, también no ves. Y también se usó el emoji del payaso, ¿no? Así es. Que es como que, como payaso. Es por eso que esto es el, ¡Adivínalo, Tunaitero! Adivina a quién le gustas. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Vea, un clásico ya de Tunaiter. Adivinamelo, Tunaitero. Se le mostrarán algunas fotos y tendrá que adivinar de quién se tratan. Todos ellos quedaron. Ahí les va, ¿eh? La primera imagen, por favor. Foto 1 para Chucho Rivas. Ahí está. Ah, yo sé quién son. Ahí te va una pista. Podría decir, así que quedé cuando me iba de gira y él se quedaba entrenando. Shakiré Piqué. Sí. Excelente. Me gusta cómo somos formados aquí, ¿no? Hola, Chucho, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Chucho? Hola. Pásame un encendedor. Un encendedor. Vamos con la siguiente. Siguiente pista, Danik. La siguiente foto, por favor. Venga, quedé cuando pensé que era el amor de mi vida y ahora ya hasta se casó con otra. Ay, Justin y la Selena. Guau. ¿Permíralo? Cultura pop a nivel. No, la verdad, ellos sí me duelen, ¿eh? Sí me duelen. Ah, sí. Sí, ya. Es que de chiquitos estábamos, se veían muy bonitos, la neta, sí, en esa tapilla. Yo pensé que iban a adorar más. Pero igual ya con el bigotito de Justin Bieber ya no está tan chido él. No, pues, fíjame en Kylie, pues, es buen pedo. Bueno, sí, Selena, conmigo. Seis veces en el bottle, Justin Bieber. Siguiente, siguiente imagen. Y la pista es, quedé cuando pensé que era el amor de mi vida y ahora ya se casó. Ah, estoy repitiendo, perdón. Ahí va. Quedé cuando hablé mal de él en una entrevista y terminé en un juicio en el que perdí y hasta le debo millones de dólares y una limpiada de su almohada. La Amber y Johnny, ¿no? ¿Por qué le cachaste tanta peor? Es que yo soy en mi totero, o sea, la neta, todos los chismes que saben ahí de quién es. Por lo de la licenciada, por lo de la popón. No, la neta, no más por la pura bajadita de aquí, pues, es que sí los tengo bien ubicaditos. Sí, claro, Chucho, oye. Anda con todo, anda con todo, ¿eh? Bien informado. Sí, chisme es lo que quieran. Y no pusimos ninguna de tus ex. ¡Ay! No lo empiles, no lo empiles. No se vayan porque ya regresamos. O sea, llega, tío, no, venía un poco feliz. Y sigue, Chucho. ¡Va a cantar! ¡Va a cantar!